Vimos recién ahí en el Día Menos Pensado. ¡Sácale provecho a tu microondas! ¡Eso! ¡Tremendo! Oye, yo creo que me atrevo a decir que es el electrodoméstico favorito de los chilenos. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Es el electrodoméstico que de verdad nos ha acompañado a todos. Sobre todo en la casa cuando vivíamos con nuestros papás. Y ahora, para los solteros, por supuesto, no puede faltar. ¿Cuántas veces lo ha salvado, Vito? Muchas veces. Tenemos ahí arriba el arroba muy bueno. Efectivamente, para que hagan todas sus consultas, arroba Buenos Días TVN, preguntas de todo índole, chiquillos. Oye, y estamos con Rodrigo López, un experto de Daiwo, entonces Product Trainer de Daiwo. Así es. Para que nos cuente entonces cómo tenemos que ocupar los microondas y por qué no sirven solamente para calentar. Para mucho más. ¿Ustedes creen que era para eso? No, para mucho más no es así. Para mucho más podemos cocinar y bueno, calentar, recalentar, pero es importante tener algunas recomendaciones importantes antes de hacer lo que queramos. Vamos a ver la nota y ya conversamos con Rodrigo aquí en vivo. ¿Qué cosas jamás pudo meter? Vamos a revisar, a ver. La mayoría de los chilenos tienen un microondas en su casa, pero seamos realistas. ¿Para qué lo usamos? Generalmente para acelerar procesos. Descongelar carne, derretir queso, calentar leche o comida. Todos estos procesos son cortitos. Duran un par de minutos, a lo más cinco. Con esto nos ahorramos un par de cosas. Prender la cocina, ensuciar una olla y tener que lavarla. O también nos puede salvar en caso de que se nos olvide descongelar la carne antes de cocinarla. Sin embargo, el microondas sirve para mucho más que solo esto. ¿Quieres saber por qué? La magia de este electrodoméstico se debe a la generación de ondas de radio de alta frecuencia. El agua, las grasas y otras sustancias de los alimentos absorben toda esta energía. Pero, ¿quieres saber cómo sacarle provecho al microondas? Bueno, le cuento que una de las cosas más importantes al momento de aprender a usar bien nuestro querido electrodoméstico es que debe fijarse en la disposición de los alimentos. ¿Por qué? Porque el microondas cocina de afuera hacia adentro. Así que es muy importante que usted ponga las partes más gruesas o densas de los alimentos hacia afuera. Bueno, y si usted quiere que su plato no tenga partes frías y otras calientes, puede crear una especie de círculo alrededor del plato. Solo así se asegurará de calentar su comida de manera uniforme. Otro punto muy importante es cómo cubrir sus alimentos al momento de calentarlos. Los expertos consideran que es importante cubrirlos solo si lo haría así en un horno convencional o si quiere mantener la humedad durante la cocción. Pero ojo, si quiere recalentar un alimento, tenga mucho cuidado con el recipiente que elija porque podría estar cometiendo un grave error. ¿Partículas de plástico en su comida? Mejor evítelas. Ahora, para evitar quemaduras, debe respetar el tiempo de reposo de los alimentos. Dejar que se quede en un par de minutos fuera una vez que los saque del microondas, ya que los alimentos siguen su proceso de cocción fuera de este. El calor se conserva en ellos y no en el microondas. Bueno, pero no le cuento más. ¿Quieres saber cuál es el pote indicado para calentar su comida en el microondas? ¿Se imagina cuáles son los objetos que jamás hay que meter a nuestro electrodoméstico? Quédese ahí, porque hoy, en el Muy Buenos Días, le enseñaremos a sacarle provecho a su microondas. ¡Mish! ¡Bravo! Queremos saberlo todo, 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 todo. ¿Cómo puede cocinar también? Pero partamos, Rodrigo, por lo básico. De arriba en dormitos. Lo básico. ¿Qué es lo que sí se puede meter al microondas? Y aquí tenemos hartos ejemplos porque incluso pueden salir chispas si no me equivocan. Sí, es verdad. Bueno, Daiwo recomienda a los clientes poder utilizar recipientes de losa, de porcelana, de vidrio. Y hay algunos recipientes de plástico que también se pueden utilizar. Hay varios. Pero también es importante que hay algunos que no tenemos que utilizar, como por ejemplo el de mantequilla, que el cliente utiliza en plástico. Uno mete la comida ahí. Exactamente. Este se derrete, ¿sí? Ese se puede derretir y ya eso no va a provocar un problema. Uno se lo manda como la porción de la colación a los niños. El típico que te manda para el fin de semana a la mamá cuando la vaya a ver. ¿Qué es de lentejas? El de mantequilla. Este, el de la casata, tampoco. Ese es clásico también. Tampoco. Métalo al refrigerador, pero no lo usen en el microondas. No es un bar para congelar alimentos, pero no para calentar o recalentar dentro del microondas. Eso fue. Perdona, la paila es posible, es una locura. No. Pero, a ver, real, para que nadie lo haga, cuéntanos tú. ¿Qué es lo que pasa si uno mete una paila adentro de un microondas? En este caso, como es de metal, puede provocar chispa en el interior. Hagámoslo. ¡Ah! Lo podríamos hacer. No, podríamos que se lo haya arrancado. ¿En serio? ¿Solamente chispas o el microondas explota? No, son chispas que pueden provocar fuego. O sea, pero podría provocar un incendio. Pero no explota el microondas. El microondas, perdón, me pasó el otro día que fui a un supermercado X y me compré unas papitas de estas duquesas, las metieron adentro de una de estas cajitas de alusa o de aluminio, ¿cómo se llama? Ajá. Sin tapar y la metieron al microondas y la calentaron y yo quedé en una pieza y dije, esto no va a explotar. ¿Y qué pasa? Eso, cuando son, digamos, materiales metálicos, puede utilizarse como es ese, pero sin que toque las paredes del interior del microondas. Ahí está el secreto. Entonces, por eso no provocó chispas, pero no se recomienda porque no todos saben utilizar ese tipo de recipientes. Son estas bandejitas metálicas que se compran, que encima uno le pone una tarjeta de cartón. Sí, 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 de cartón. Esas se podré, pero destapadas y sin que toque como ese. Y qué impresionado. Igual usted no lo haga, ¿para qué? Y los vasos de Plumavit, por ejemplo, la Karen, yo tengo entendido que ya llegó uno ahí, ¿no, Karen? ¿Lo tengo a capo? Sí, lo tení. Qué bueno, porque lo tenía, estaba justo tomando café en ese. Sí. Sí, disculpe. ¿Se puede meter eso? Sí, se puede meter ese tipo de elementos. ¿No se derrite? No, no se derrite. ¿Pero se calientan? Se puede calentar. Lo que pasa es que el cliente, por lo general, utiliza recipientes plásticos. Esa es como la mayor cantidad de recipientes que hay. Y hay distintos tipos. Cada uno de estos recipientes, hay algunos que son 100% aptos, otros que se puede calentar o recalentar y otros que no se recomienda. Ahora, pero eso efectivamente no se derrite. No se derrite. ¿Y cómo le podemos sacar provecho? Porque yo, por ejemplo, tengo un microondas, pero no sé, o sea, solamente pongo un minuto y caliento, pero no tengo idea cuáles son las funciones. Claro, ponen el tiempo solamente para calentar o recalentar o descongelar. Pero también los microondas tienen niveles de potencia. Entonces, por lo general, cuando tú pones el tiempo y pones a calentar o recalentar, trabajan el máximo nivel. Y nosotros podemos regular esos niveles y nos permite que al momento de calentar, por ejemplo, quieres calentar un pan con queso, si le pones un nivel de potencia medio, va a calentar de mejor manera, no se va a poner chicloso, va a tener una mejor cocción. Se puede, porque en general el pan con queso en microondas no es recomendable. Porque le ponen el máximo. Queda latigudo. Exacto. Para evitar eso, ponemos un nivel de potencia medio y así jugamos con el tiempo y queda mucho mejor. Oye, qué buena, qué buena. Ya hay una cosa que no sé si es mito o realidad, que siempre te dicen, bueno, ¿este plato se puede ocupar a todo esto? No. No. Ya, este no. ¿Por qué? Porque tiene esto ahí, mira. Esa es la típica de la huelita. Tiene aplicación metálica, ¿no? Ya, nada que tenga metal se puede meter al microondas. Ya, este plato entonces más, ya, pero no es el pot. Es el plato que justamente dice que no es apto para microondas, pero no todos lo dicen. Claro. Ya, pero esos platos nunca. Pero ya, una cosa típica es que uno mete el plato al microondas y uno escucha, oye, pero tienes que taparlo. Tapa la comida porque si no te hace mal, te puede venir cáncer y hay como un montón de cosas que uno se aterra. O sea, es importante que sepamos nunca sellar. O sea, en este caso, si yo voy a meter ese recipiente plástico y lo sello, puede explotar adentro. Ah. Por que está generando calor, está generando vapor y tú lo vas a abrir y te puedes quemar. Entonces se puede tapar, pero sobre tapar o ponerle algún tipo de alusa, pero no sellar. No sellar, pero siempre tapar. Se puede tapar. Se puede poner la tapa encima, pero sin sellarlo. Por ejemplo, hay algunos que tienen orificios. La tapa con orificios para microondas, justamente para que se conserven mejor. Rodrigo, tenemos una pregunta de Twitter. A ver qué es lo que dice el público. Están llegando muchas micro preguntas. Acá Gabriel Moreno dice, una consulta sobre el microondas. ¿El tiempo ideal para descongelar carnes? Quedo atento a su respuesta, muchachos. Saludo, dice. Ay, qué buena pregunta. Rodrigo, buena pregunta. Y es que su audiencia. Perdón, aprovechando este margen. ¿Cuál de estos loguitos indica que es para microondas o todos juntos? Solo en este caso, el tercero, hay alguno que lo pone con el microondas, pone como las ondas de microondas, va a depender del recipiente. No tienen una nomenclatura estándar, por ejemplo. El recipiente se mueve porque Cristian está con el pulso malo, no porque el camarógrafo es claro. Es un mix. Oiga, Gaby Toco, póngase de nuevo la pregunta de Gabriel a que nos citó las carnes. Se la pongo, Samarín. Ahí va la pregunta de nuevo. Una consulta sobre el microondas. Dice, ¿el tiempo ideal para descongelar carnes? Gabriel Moreno, dice. Eso va a depender. Depende de la cantidad de carne que queramos nosotros descongelar. En el caso de los microondas, Daibo tienen funciones automáticas. Y estas funciones automáticas permiten, de acuerdo al peso, descongelar. ¿Acá adentro? No, porque está desechufado. No, pero ahí está. Pero siempre te pregunta cómo el peso, los gramos. ¿Cuánto hay que ponerlo? ¿300, 400? Cuando te pregunta el peso, tú ingresas el peso en el microondas. Se dice 600, 700 gramos. Y automáticamente va a poner en la potencia ideal y el tiempo ideal para descongelar esa cantidad. Tengo una buena pregunta. A ver, a ver. Me la voy a jugar. Puede que se lea. ¿Se puede hacer un huevo en un microondas? ¿Se puede hacer un huevo? Sí, se puede. ¿Cómo? No, pero tenemos que pinchar, en este caso, la yema. Porque todos los alimentos que tienen membrana o que tienen capa, se genera tanto vapor en el interior que explotan. O sea, si yo quiero, por ejemplo, cocinar unas vienesas. ¿Ya? Si pasa mucho tiempo, puede explotar la vienesa. Entonces hay que pincharla. Hay que pincharla, entonces. Ese tipo de alimentos, si tú los pinchas, los puedes cocinar dentro del microondas sin problema. A propósito de esta pregunta, ¿qué cosas se pueden cocinar en el microondas? ¿Todo? Todo. ¿Todo? ¿Cocinar? ¿Pan? ¿Se puede hacer pan? Se puede hacer pan, se puede hacer queque, se puede hacer algún tipo de alimento mucho más, con terminaciones más sofisticadas. Sí. De este modelo que tiene en grill, entonces tú puedes hasta dorar dentro de un microondas. ¿Un pastel de papa? También. O sea, todo pasa por la potencia en resumen. Por la potencia, por el tipo de programa que utilicemos, si tiene grill o no tiene grill. ¿Hay alguna guía que uno pueda como acceder a través de internet o algo así para poder saber qué potencia usar en cada cosa? Si en el caso de nuestros microondas, vienen con recetas. Ah, y manual. El manual viene con recetas que nosotros cocinamos acá en Chile y algunas que son, por ejemplo, como pastas o ese tipo de recetas para que tú lo puedas hacer dentro de tu microondas. Y por ejemplo, esas cajitas de leche que los niños llevan al colegio, ¿las pueden calentar? Ahí el tema es que, como viene todo eso sellado, puede explotar y no lo recomendamos. Hay algunos clientes que dicen, ¿puedo secar la ropa dentro del microondas? Ahí está el extremo. No, claro. Yo conozco a uno que no dice. Oye, ¿en serio? Tú nos decías, ¿todo se puede cocinar? ¿Todo se puede descongelar también? También se puede descongelar. De hecho, hay programas automáticos para pescado, carne, pollo o comida que tú hayas almacenado en tu refrigerador. Puedes descongelarla de manera automática. Pero cuando se descongela, ¿también se comienza a cocinar? O hay un punto exacto. Cuando tú logras poner el peso de lo que vas a descongelar, no se cocina, no se quema. Pero si lo vas a hacer de manera manual, no sé cuánto pesa esto, voy a ingresar un tiempo aproximado. Hay que estar atento al ojo, ir parando cada cierto tiempo y sacándolo. La comida de las guaguas, que para las mujeres de repente tenemos que salir con las guaguas de la casa y pedimos en un restaurante a ver si nos pueden calentar la comida. Karen, tenemos pregunta referente a eso también. Rodrigo, ¿puedes poner más música, por supuesto, para este? Ahí está. Así es, seguimos revisando. Verónica Faúndes dice, Hola, quiero saber si puedo calentar la mamadera de mi bebé. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Si se puede, se recomienda así que no vaya con el biberón. Con el chupete. Chupete. Destapado. Destapado. Y hay que tener ojo, sí, porque como ese tipo de mamadera a veces uno no siente que calentó, puede que realmente haya calentado mucho la leche. Entonces tiene que ser un tiempo prudente, un tiempo de segundos solamente, no sobrepasar mucho tiempo porque se calienta demasiado. Va a tomar la mamadera hasta tibia y la leche puede estar muy caliente. Pero le tengo que poner algo encima porque... Ah, no, nada. Ahí, abierta nomás. Tengo un amigo que vive en Pomayre y en Pomayre están preocupadísimos en este momento porque quieren saber si se puede o no meter algún artículo de greda al interior. Los platitos. Buena me gusta. Se puede. Se puede sin problema introducir algún tipo de recipiente de greda y no va a pasar absolutamente nada como de chiquispa, nada que en otros elementos sí pasa. Perfecto. Es un muy buen, de hecho, un muy buen recipiente también, así como lo es el vidrio, como es la losa, sirve mucho. Ay, ahora lo queremos más. Más. Sí, qué lindo. Más soluciones en el hogar con el microondas. Rodrigo, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien.